Déjate ir Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias! 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 ¿Y la musicina Moreno? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Esta canción que viene ahora, la la compuse con una gran guía que tengo, que es una genia total, se llama Wendy, que es americana, es gloria americana, y es una loca linda. Y yo, como argentina, también le encanta venir acá y compartir música. Con ella nos juntamos una tarde y yo vine muy cagada de tener una voz así fuerte, que no funcionó y que fue muy pasionante, ¿no? Entonces, juntas, como pusimos esta canción, que en inglés se llamaba Clash, y después yo la tradujo en español, se llamaba Pudichasosa, pero bueno. ¡Vamos! 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 Gracias. Mírense de ustedes. Ya me he dado miedo. Hoy es viernes. Vamos a ir a una ciudad de la luna. Llena de gente hermosa. ¿Quién sabe? Por ahí todo. Acá está la persona. ¿Quién sabe? Por lo menos cuando yo estaba soltera no paraba y pensaba eso acá y salía a mi casa. Por ahí hoy. Por ahí hoy. Puede ser. Puede ser. Que pasen días sin saber. Puede ser. Que lo que fuera es un grande. ¿Dónde estás? Puede ser. Que la lluvia te va a dar. Puede ser. Que por ella no sé. Puede ser. que estés aquí. Que estés aquí. Pero no te conocí. que la lluvia te va a dar. 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 Por ejemplo. Quasi que la lluvia te va a dar. ¿ Para todas las mujeres 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 Me fui pintando un brazo tan sencillo, mi piste para llevarme Cuídame como mortales me dejare, atraparé los brazos no brillantes Cuídame como mortales me dejare, atraparé los brazos no brillantes Para enseñarme y los secretos que guardan estas nubes se entretejen Queriendo revelar que viniste para nunca abandonarme Cuídame como mortales me dejare, atraparé los brazos de un gigante Cuídame como mortales me enamoré, invocando este canto que me ameniza Cuídame como mortales me echare, atraparé tu bizi Yo tengo alma tu madre y была un raro ni si эту cambian de color y en mi suspiro cuando siento vos Cuídete como tal me dejaré a escapar en los brazos de un gigante como otra vez el amor invocando este canto que te anhelas invocando este canto que te anhelas en los brazos ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Siempre estás Faro quieto Ingenieraje Y naufragios Cuyéndome a mí Siempre estás Faro azul No soy buena Ahogando Un recuerdo De esa luz Sobre tus ojos Me arruinan Para un pierdo Ir al cielo Si bien Me haré Con mi voz A las dudas Que se fue De tanto Alguien con su No puedo ser No puedo ser Para lo que No puedo ser 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 No puedo creer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me quiero tomar un momento para agradecer muy especialmente al Roxy, a la chica de arriba, a las luces, a ustedes por estar acá, a Alejandro, a Amelia, a mi papá y a Soni por creer en mí y por acompañarme ahora en este camino. Muy especialmente a ustedes porque están acá y porque es todavía fuerte escuchar tus canciones en boca de atrás, es muy fuerte y ojalá nunca se me vaya esa sorpresa, porque realmente siempre es una sorpresa. Así que gracias. Y en nuestro querido país. ¡Gracias! 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 aplausos, la banda no sabe que la vamos a tocar se me acaba de ocurrir muchas gracias por escuchar mi nombre es Silvina tengo discos en la puerta y buenas noches y gracias feliz día ayer aplausos y gracias 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 ¡Oran! 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 Me disculpan, se me pasó. ¡Por eso tres temas más! Quiero que hagan un ejercicio, porque yo lo hice, creo que lo hago todos los días. La visualización es muy poderosa. Puedes mirar, buscar un espacio en negro o observar los ojos. De aquellos que quieren tanto. Simplemente verlo. Ahí está. Y es totalmente posible. Por más lejos que se sienta, está ahí. Es totalmente posible, realmente. Aunque sea tan difícil de creer por momentos, es posible. Se puede volver real. Hay que confiar. Noche sincera, jugando sin reglas. Y de poquito así, te empecé a imaginar. Y así, te volviste real. Y vos en un camión por igual. Y así, te volviste real. Y vos en un camión por igual. No. Quiero tu sueño a amar. Solo perdí que fueras... real. już esperadme choqued讓 olvidar, que lindo fue cuando te imaginé, huyendo del dolor al cielo solía rogar y ahora me amas y no sé ni cómo hablar, y así te volviste real y vos en un camión por igual, y así aún aprendo a amar, yo solo pedí que fuera real y así te volviste real y vos en un camión por igual, y así aún qué miedo que me da, yo solo pedí que fuera real No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!